¿A quién no le gusta ver una película protagonizada por perros? ¿Y qué hay de los pastores alemanes en particular? Las películas que muestran las cualidades únicas y la notable inteligencia de estos perros siempre serán fáciles de ver para los propietarios de pastor alemán. En este video veremos las mejores películas en donde el protagonista no es otro que nuestro querido amigo peludo. Se sorprenderá al descubrir que nuestros amados pastores alemanes son extremadamente talentosos cuando se trata de actuar. Desde comedias, dramas, guerras, hasta acciones, estos perros nos han demostrado que pueden sobresalir en lo que se les asigna dentro de estos géneros. Mejores películas de pastor alemán Soy leyenda, del año 2007. Basada en la novela homónima de 1954 de Richard Matheson, Will Smith interpreta al virólogo del ejército estadounidense Robert Neville. Es el último hombre que queda en la Tierra después de que un terrible virus haya transformado a todas las personas en mutantes barra diagonal zombies. La película sigue a Neville en su vida cotidiana con su perro pastor alemán Sam y su trabajo diario para encontrar una cura. El faro junto al mar, del año 1924. Se trata de una película muda producida y distribuida por Warner Bros., protagonizada por Rin Tin Tin, el actor de pastor alemán más famoso de la década de 1920. Rin Tin Tin apareció en 27 películas en total. Y desde entonces, se han hecho docenas, si no cientos, de películas protagonizadas por pastores alemanes. Megan Levy, del año 2017. Basada en la historia real de Megan Levy, una joven cabo de la marina cuya disciplina y vínculo únicos con un perro de combate militar salvaron muchas vidas durante su despliegue en Irak. Asignada a la limpieza de la unidad K-9 tras una audiencia disciplinaria, Levy comienza a identificarse con Rex, un perro especialmente agresivo al que entrena. A lo largo de su servicio, Megan y Rex completan más de 100 misiones hasta que un artefacto explosivo improvisado hiere a ambos, poniendo sus destinos en peligro. El pastor de la Navidad, del año 2014. Sally tiene el corazón roto cuando su perro se escapa durante una tormenta eléctrica. Cuando se entera de que lo ha encontrado Mark, un viudo, viaja a Boston para recogerlo. Sally y Mark reciben los mejores regalos de Navidad de sus vidas cuando se enamoran. Serie de películas K-9. La serie de películas K-9 consta de cuatro películas. La trama gira en torno a un detective de la policía que forma equipo con un pastor alemán llamado Jerry Lee para resolver investigaciones criminales. K-9, del año 1989. El agente Michael Dooley siempre prefiere trabajar solo, pero le asignan un compañero pastor alemán, Jerry Lee, mientras trabaja en un caso relacionado con el famoso señor de la droga. Inicialmente irritado por el animal, Dooley aprende lo valioso que es Jerry Lee. K-9000, del año 1991. La doctora Aja Turner implanta un ordenador en el cerebro de un pastor alemán para ayudarle a rastrear y capturar criminales. Forma equipo con Eddie Monroe, un policía duro al que se le implanta un microchip que le permite comunicarse con el perro. K-911, del año 1999. El oficial detective Michael Dooley y su fiel compañero pastor alemán, Jerry Lee, que llevan 10 años trabajando juntos. Para Jerry Lee, esto significa que tiene dificultades para seguir el ritmo de las tareas policiales como camino envejecido. A la pareja se une su compañera Wendy Wells y su duro Doberman Pinscher. Juntos, Dooley, Wells y su compañero canino trabajan en equipo para combatir los crímenes. K-9, P-I, del año 2002. Dooley y su compañero canino Jerry Lee, que lleva mucho tiempo con él, están preparados para retirarse del cuerpo de policía. Pero antes de poder jubilarse con su pensión debe trabajar como detective privado para encontrar un conjunto de chips informáticos de alta tecnología. El vagabundo más pequeño, del año 1958. Con el telón de fondo de Los Ángeles en los años 50, esta es una historia conmovedora sobre un perro pastor alemán que ayuda a un cordero a escapar del matadero. Será un perfecto entretenimiento familiar, especialmente con niños. La película puede ser anticuada, pero el perro y la oveja te derretirán el corazón. La película ha inspirado dos series de episodios televisivos a lo largo de 20 años. La primera se emitió de 1963 a 1965 en sindicación y se reestrenó en una segunda y popular serie en la CTV de 1979 a 1985. El amor guía el camino, del año 1984. Basada en una historia real, cuando un vendedor de seguro se queda ciego en un accidente de boxeo, su mundo se pone patas arriba al tener problemas para desenvolverse en su mundo sin vista. Acaba consiguiendo un perro guía, pero pronto se entera de que se le prohíbe entrar en los vehículos de tránsito y en los edificios y negocios públicos. Deberá luchar con su compañero canino para que el país reconozca que esas normas son injustas para él y su guía. Haz de corazones, del año 2008. El oficial Daniel Jardín es un distinguido miembro de la unidad policial K9. Su compañero y mejor amigo es EIS, un perro policía pastor alemán. Cuando EIS es acusado de mutilar a un sospechoso, un fiscal demasiado entusiasta convence a las autoridades policiales de que EIS debe ser sacrificado. Jardín se niega a renunciar a su querido compañero y, gracias a su fe inquebrantable en él y en su familia, se embarca en una misión para limpiar el buen nombre de su viejo compañero. Hasta aquí nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado de esta lista tanto como nosotros. Déjanos un comentario y haznos saber cuál es la película que más te gustó en la que aparece nuestro amado pastor alemán. Hasta pronto.